Y es decir, de la Cámara Nacional de la Industria y Restaurantera de Alimentos Condimentados, Canirac, los pull trucks o camiones de comida que ofrecen diversos alimentos en las calles de la capital michoacana representan una competencia desleal para el sector restaurantero de Morelia, por lo que los empresarios buscarán que la próxima administración municipal pueda regularlos. Alejandro Hernández Torres, presidente de la Cámara, Delegación Morelia, dijo que tienen contabilizados más de 100 vehículos que han sido adaptados para la venta de alimentos en vía pública, especialmente en la zona financiera y la glorieta de la avenida Enrique Ramírez, las cuales dicen no tienen licencia, no cuentan con un domicilio y tampoco con las medidas sanitarias.